Este es un homenaje a Richard Carapaz y a Locomotora del Carchi Carapaz, Carapaz, Carapaz es un campeón Locomotora te llaman arrasando a tu rival Mucho trecho recorriste, nadie te ha dejado atrás Locomotora te llaman arrasando a tu rival Mucho trecho recorriste, nadie te ha dejado atrás Chucuchú, chucuchú, la Locomotora va Chucuchú, chucuchú, chucuchú es Carapaz Todo ecuatoriano dice muchas gracias Carapaz Prende siempre la caldera, no la dejes apagar Todo ecuatoriano dice muchas gracias Carapaz Prende siempre la caldera, no la dejes apagar Chucuchú, chucuchú, la Locomotora va Chucuchú, chucuchú, chucuchú es Carapaz Carapaz Primero en el giro Segundo en la vuelta Tercero en el tour Cuando las fuerzas flaquearon salió a flote el corazón Y el orgullo ecuatoriano nunca lo vas a perder Cuando las fuerzas flaquearon salió a flote el corazón Y el orgullo ecuatoriano nunca lo vas a perder Chucuchú, chucuchú, la Locomotora va Chucuchú, chucuchú, chucuchú es Carapaz Eres podio en las tres grandes, pocos han estado ahí El futuro te sonríe y con más triunfos volverás Eres podio en las tres grandes, pocos han estado ahí El futuro te sonríe y con más triunfos volverás Chucuchú, chucuchú, la Locomotora va Chucuchú, chucuchú, chucuchú es Carapaz Chucuchú, 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 chucuchú es Carapaz Chucuchú, 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 chucuchú es Carapaz